Hola, aquí estamos en un video de God of Duty Ghosts, vamos a ver el, yo, a ver que más crack o pro, y pues ahorita vamos a estar atrás de la cámara y ustedes solo van a ver el juego, y así vamos a empezar con el juego. Como ven, ahorita está empezando el juego, es en Xbox 360, y ahorita vamos a hablarnos más, y ya empezó el juego, así que vamos a ir. Así que, después del video, vamos a pasar otro video. ¡Vuelvan a mi canal! Y como ven, cuando sale un ganchito aquí, cuando sale un ganchito aquí, le ponen, si quieren, esto para que se pueda, 3. Y aquí está muy de vuelta, le puse un pause porque se nos cayó la cámara, pero está bien, vamos a empezar con el video. Vamos a empezar con los trucos. Por si saben, yo soy el de abajo, miren la cámara. Y como ven, el que está haciendo parkour, yo soy. Y así lo maté, no se dio cuenta, pero... Muy bien, estamos aquí. Muy bien, estamos aquí.